Saludos, Francisco, desde Cali, desde este centro de eventos en el que están ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que han pasado, de hecho, detrás desde este punto de directo de France 24. La primera hora, sin embargo, fue inaugurada esta última jornada de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas por los cancilleres de ambos países. Entonces, Álvaro Leiva, el titular de Exteriores de Colombia, dijo que Colombia ya no es un sinónimo de la hoja de coca, sino que es un problema, la coca, para toda la región, poniendo como ejemplo a Ecuador. Por su parte, Alicia Bárcena, la canciller mexicana, aseguró que puso el dedo en Estados Unidos y dijo que los problemas que tiene de consumo Estados Unidos y sus problemas sociales no deben repercutir en México y en otros países productores. Desde Cancillería nos han dicho que esta conferencia es un mensaje para Estados Unidos, de México y de Colombia, que dicen que la guerra contra las drogas ha fracasado y es una forma también de llegar a una nueva cumbre para el próximo año que se celebraría en México. Esto es importante, ya que son aliados estratégicos de Estados Unidos y México es la segunda economía de América Latina, mientras que Colombia es la cuarta. En una sintonía entre ambos presidentes que queda demostrada en el acompañamiento de López Obrador también a Gustavo Petro, que va con esta nueva política de drogas, que va a estar basada en oxígeno para los campesinos y asfixia para los narcotraficantes. ¡Gracias!